A vos que estás así como en depresión porque no conseguís lo que querés Estoy aquí para decirte que no te preocupes Que todo está aquí en la tierra y que si vos lo perseguís vos lo encontrarás Vea, eso Dios te da la naturaleza, hombre Están los ríos, vos pones de tu parte y salí a pescar y Dios proveerás Esta es la pesca que he hecho hoy porque me sentí así como que con pocos alimentos, hombre Entonces yo dije pues, si tenemos todo, tenemos los ríos, los peces, está en ti Salí y conseguís lo que querés, hombre, ese es el mensaje, gracias Bueno, aquí les voy a dar una demostración como es que nosotros conseguimos los peces, ¿cierto? Esto se llama atarraya Es el modo más antiguo que usamos nosotros aquí para conseguir los peces, vea Usted la engancha aquí, ¿cierto? Así Más luego entonces las abrí, ¿sí me entiendes? Las abrí así de manera que se abra bien abierta, ¿sí me entiendes? Y entonces la tirás, ¿ok? Vea esto, hombre Hágale Y las abrí Esto es el vivo, hombre, aguanta Espérate, hombre, espérate Me ha visto una falla por este botón, hombre Ya que usted me verá, pues Llevo pues todo, amigo Llevo pues todo, amigo Llevo pues todo, amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hágale agradecido con la pesca!